Música A mis ídolos voy a mitificar Hay demasiado, demasiado de tanto Imagina en su portal Si solo hay una vida contigo Yo quiero estar Madame Ayahuasca Intentar no pensar Ya lo vieron, no es sorpresa, está Taurete con nosotros ¿Cómo están? Muy bien Oye, me encanta porque es que a veces que los españoles vienen bien serios Ustedes como que traen ondita No, sí, venimos, la verdad es que venimos muy contentos Estamos haciendo una gira muy larga que está saliendo todo muy bien Y pues ya el colofón en Ciudad de México, no podemos estar más contentos Oye, sí, venías tan efusivo que hasta el pantalón rompiste Sí, se ha roto en mal sitio además Es para ver la mercancía Oye, chicos, vámonos a los inicios de Taurete Ustedes, ¿cómo fue que deciden empezar esta aventura musical? Bueno, pues la verdad que todos los miembros veníamos de cosas diferentes Yo venía de estudiar Económicas, le estaba estudiando Arquitectura Bueno, tú llevas el dinero, tú construyes el álbum, no sé, los escenarios probablemente Y nada, y de repente, bueno, pues yo tenía una serie de canciones que había estado componiendo y demás Y conocí a Anson y a otro chico, a Joaquín, que luego dejaría el grupo Y decidimos, bueno, pues hacer un grupo y tener un disco, ¿no? Lo que más ilusión nos hacía era tener nuestro propio disco para dar sol a los amigos y demás Pero de repente subimos el disco a las plataformas digitales, a Spotify y demás Y se volvió todo como loco, ¿no? Empezó a compartirse y demás Empezamos a llenar salas de mil personas, de dos mil, de tres mil Y al año y medio estábamos metiendo a quince mil personas en Madrid Y nos había cambiado la vida por completo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ha sido como una evolución Pero muy rápida realmente En cuatro años, pues poder estar aquí también por cuarta vez en Ciudad de México Tocando, ya conociendo otras ciudades también Puebla, Monterrey, Guadalajara Haciendo esta gira, pues es un sueño para nosotros Oigan, vámonos, a ver, vamos por partes Dijiste cosas bien interesantes, ¿no? Una, hacer un disco Pues actualmente, híjole Ya no hay mucho Se rifaron, ¿no? La verdad Ya, nosotros es verdad que seguimos manteniendo eso Ya tenemos tres en estos cuatro años Y seguimos manteniendo lo de tener un disco Y tenemos la suerte de que nuestros conciertos No somos un grupo que la gente canta una canción O que la gente canta la más conocida Sino que desde el primer a la última Se saben las canciones, o sea, de verdad Han consumido el disco, les gusta el disco entero Y seguiremos con ese formato Es verdad que sacas unos singles antes Pero como siempre se ha hecho Pero al final reúnes todas las canciones De un momento en diez O sea, si van a seguir haciendo discos completos Álbums que de alguna forma cuenten Una historia como lo hizo el último, ¿no? Que ya llegaremos a eso La otra cosa que mencionaban es esto, ¿no? De hacer shows de mil personas Dos mil, tres mil, quince mil O sea, ¿cómo es este salto de llenar un club, por ejemplo? A empezar a llenar estadios De ir a festivales De cosas así mucho más masivas Pero ¿ustedes cómo lo vivieron? Pues nos pilló La verdad es que tuvimos que profesionalizarlos Profesionalizarlo todo muy rápido Porque al final, pues eso, como te digo Veníamos de otro lado Sabía, no éramos músicos, ¿no? Entonces de repente El ver que te exige O sea, tantas personas yéndote a ver Tanta repercusión y demás Hace que tengas que poner las pilas Ensayar muchísimo más Aprender a tocar mucho mejor Y conseguirlo Pero la verdad es que yo creo que Que lo hemos conseguido con mucho trabajo Y con canciones Sobre todo que Que han hecho que el público siga creciendo O sea, la verdad es que ustedes Lo empezaron como un proyecto de Pues me gusta tocar a mí también Pues mira, tengo unas rolas Liche, ¿no? Y de pronto los agarró con que este ya es su plan de vida Justo Está padrísimo, ¿no? La verdad que sí Y luego el poder haberlo hecho nosotros, ¿no? Porque empezamos solos Y llegado un momento De repente empezamos a recibir Cuando empezó a crecer Empezamos a recibir ofertas de disqueras y demás Y bueno, queríamos hacer el proyecto De hacer nuestra propia disquera Fundamos nuestra propia disquera Voltereta Records Y a partir de ahí hemos empezado a trabajar con eso Y hace que, no sé, como que te hace más ilusión, ¿no? Claro Formas tu grupo de amigos Con los que llevas todo Y bueno, pues eso Al final Y ya es Claro, ella es un negocio 360, ¿no? Es un negocio musical 360 y nada más Porque tener tu propia disquera Oigan, ¿por qué Taburete? ¿Quién escogió el nombre? Taburete yo creo que lo escogió Joaquín El chico este que se fue Pero tampoco tiene mucho No tiene ninguna historia Se tenía que poner un nombre y se puso No había que... Era como de Ah, estoy viendo un taburete ¿Por qué no me llamo así? Se te queda rápido en la cabeza el taburete Cool, pero así es un nombre cool, ¿no? Bueno, al principio suena un poco En España pensaban que era un grupo como rumbero Como flamenco Así tiene un nombre como así un poco de tablao Pero sí, se te queda Sobre todo se te queda Sí, sí, sí Por la noche si vas ahí con copillas ¿Cómo se llama tu grupo? Taburete Al día siguiente se te queda Más o menos Claro Es un nombre así muy raro Fue una buena mercadotecnia, ¿no? Al final del día ¿Y en sus inicios estaban influenciados por otras bandas? Sí, la verdad que sí A ver, Taburete bebe De la música de toda la vida al final ¿No? Del pop Y de la canción de autor de siempre Bebe de la ranchera mexicana Del bolero De la música de siempre La música que nos ponían nuestros padres en el coche viajando Y bueno, sí La verdad es que tiene muchísimas influencias Y con este último disco Con Madame Ayahuasca Se ve que hay hasta cumbias Hay rumbas Es como un mix Y en directo se ve que es una auténtica locura Tiene un sonido Que nos da nuestro trompetista Pachi Un sonido mariachi Que bueno, que sorprende En España sorprende mucho Y aquí Y aquí también Dicen ¿Qué hacen estos mexicanos? O sea, ahora Yo todavía lo pensaba Que hemos Venimos de Argentina Y decimos ¿Qué hacen unos españoles? Cantando rancheras en Argentina Haciendo el ¡Ay! O sea, es que es como todo Está increíble A mí me encanta Y bueno Ya quieren que juguemos Pero antes tengo que preguntarles esto Madame Ayahuasca ¿Tomaron Ayahuasca? ¿Estuvo bueno el trip? Hicimos el ritual todos Toda la banda juntos Y nada, muy bien La verdad es que el disco no habla de Ayahuasca Pero la experiencia fue muy buena Y el show sí que está dividido por capítulos Emulando un poco lo que es el viaje de la Ayahuasca Entonces va por diferentes capítulos Que las canciones te van llevando a un lado Tienen una dinámica Cambia Hay una narradora que va cortando Que es una poetisa española Loreto Sesma Entonces va soltando pequeñas frases Que te van guiando en ese viaje O sea, sí les gustó la experiencia como grupo Y fue como experiencia grupal Vamos, ¿compartieron el mismo viaje? Por decirlo así ¿O cada quien tuvo suyo? No, cada uno tuvo el suyo Sí, y luego es bien raro tratar de explicarlo, ¿no? Muy complicado ¿Cómo te lo describo? Porque no es un viaje realmente O sea, de abrir los ojos y ver enanos por ahí Es más de cerrarlos y viajar a tu interior Y lo hicimos con un amigo nuestro Que tiene mucha experiencia Bueno, es un chamán Y que tiene mucha experiencia en este tipo de rituales Y la verdad que fue muy bien Es una cosa seria Es una cosa para no tomarse a la ligera Totalmente No para tenerla en el refri No para tenerla Y el viernes con los amigos ir de ayahuasca No, no Hay que hacer una preparación Hay que estar una semana sin comer carne Sin comer, sin beber alcohol Sin una depuración Y hacerlo con alguien que te sepa guiar por si te pierdes Oye, si no lo haces te castigan Gacho Sí Muy gacho Pero bueno, que padre porque al final del día Yo creo que yo nunca había escuchado De alguien que pudiera pues de alguna forma Concretar pues esta introspección Que te brinda la ayahuasca en música Que también es un viajesote la música O sea, cuando tú sabes disfrutarla bien También puede ser súper introspectiva Y te puede ayudar a sanar mucho Así que muchas felicidades por mi dama de ayahuasca Y justo la gira es ayahuasca tour ¿No? Eso es Y andan por acá ¡Ay no! Que nos quedan dos minutos Que feo que seas así Vamos a jugar chicos El Whisper Challenge Vamos allá ¿Saben? ¿Han jugado alguna vez el Whisper Challenge? Bueno, haz de cuenta Te vas a poner los audífonos Van a ir uno y uno Te voy a poner muy muy fuerte Para que no escuches nada Vale Y él va a decirte una de las frases que está aquí Vale Tú tienes que adivinar qué te está diciendo Vale ¿Ya? Leyendo los labios Leyendo los labios Ajá, exacto Bueno, vamos a ver si se conocen tanto, ¿verdad? Vamos a ver Vamos Déjate, lo pongo fuerte A ver si no te dejo sordo ¿Está bien? ¿Nos oyes? ¿Sí nos oyes? Ah Esa es la que le tienes que decir Ok, venga ¿Estamos? Si salimos Si salimos Díselo fuerte Si salimos limpios de la ducha ¿Por qué tenemos que lavar toallas? Salimos Sí, salimos Sí, salimos Sí, salimos Limpios 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 De la ducha Si salimos limpios de la ducha ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos ¿Por qué tenemos? Que usar toallas ¿Toallas? ¿Por qué tenemos que usar? ¿Por qué tenemos toallas? Si salimos limpios de la ducha ¿Por qué tenemos toallas? Sí, casi, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Ok, sí, así era, ¿por qué tenemos que lavar? ¡Ay, sí está bien fuerte! Está aquí motorhead. Bien, escuchen. A ver, vas, vas, vas. Muy bien. Buen tema. A ver qué te adivine. Bueno. El que poca, el que poca, papa gasta, la papa. No entiendo nada. Es que esta frase no... No entiendo nada. El que poca, 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 poca. Papa, la papa, la papa. El que poca papa gasta, gasta, gasta. Poca papa está... El que poca papa gasta, poca papa gasta, gasta. No entiendo nada. El que poca. La poca. Papa. Gasta. 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 No entiendo nada. Poca papa paga. Poca papa estar. Poca papa paga. Paga. El que poca papa paga. Paga. No le pillo nada. Uno cero. Me piden por acá una última. A ver si sigue siendo tan bueno. Vamos a ver. Es que es una frase. ¿Qué decía? El que poca papa paga, poca papa paga. El que poca papa gasta, poca papa paga. Está complicado. A ver. Vamos a ver. Está chistoso. Si la vida. Vida. Si la vida. Limones. Limón. Si los limones. Si la vida te da. Si la vida te da limones. ¡Bien! Opérate. Opérate. Cómprate unas. No. No. Opérate. Cómprate unas peras. Melones. Melones. Cómprate unos melones. En buena casa. ¿Sieres, sí? Muy parecida. Opérate. Opérate melones. Ah, que la última. El desempate. ¿No? Oye, si está bien fuerte la música. Ok. Este es el último. Esto es largo. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. ¿Cómo cómico? No. Lo mejor. Cómico. No. Lo mejor. Lo mejor. Conmigo. Lo me... 5. Lo mejor. L�. Lo mejor. No. Lo mejor. Lo mejor no es... Haga gestos, haga gestos. Es que lo mejor no sé cómo... Lo mejor. Conmigo ganar. Lo mejor lo... No, ganar, sí. Lo mejor no es... Lo mejor no, lo mejor no, lo mejor no, no es tratar al amigo, lo mejor no es que tratar al amigo, al amigo, sino al enemigo, el enemigo, el enemigo, hacerlo, 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 abrazar a tu enemigo, hacerlo, hacerlo, hacerlo amigo, porque lo mejor es hacerte amigo de tu enemigo, lo mejor es hacerte amigo de tu enemigo, eso es así, eso es más o menos, agarraste la idea, agarró la idea, los dejes sordos, lo mejor es tratar amigo, sino al enemigo, pero qué risa que los dos gritan cañón, lo mejor, es que tienes, está aquí a todo volumen, sí, está todo, por eso el enemigo, ojalá no los haya dejado sordos, chicos, muchas gracias por la visita, sus redes sociales, para estar al pendiente de Ayahuasca, nuestras redes son Taburetegram, sobre todo buscarnos en Spotify y en YouTube, que es donde los tenéis que escuchar, que es Taburete, es muy fácil encontrarnos, y este viernes nos vemos el sábado, ¿no? El sábado, día 2, en el Sala, se llama el Sala, en Condesa, ahí estaremos, pues ahí estaremos, disfrutando de la música de Taburete, muchas gracias, y gracias chicos, y bueno, fíjense que este fin de semana...